Hola que tal Dreamers, como están? Esperando que estén muy bien ustedes y sus familias, el día de hoy les traemos una compilación de los momentos más vergonzosos y cómicos ocurridos en las bodas. Este video es el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer si quieres que nada embarazoso ocurra durante tu matrimonio. Como ya saben y es costumbre en este canal, vayan por algo delicioso para degustar mientras ven este video, pónganse muy cómodos y ahora si comencemos. ¿Qué sería de las bodas sin las épicas y triunfales entradas que muchas veces realizan los padrinos o incluso los novios a la boda? Sin embargo, creemos que a lo largo de esta serie hemos dejado en claro que realizar este tipo de ocurrencias nunca es una buena idea. Si creen que no decimos la verdad, pues juzguen ustedes mismos este divertido video en donde el novio intenta cargar a su esposa de caballito y todo termina realmente mal. En las bodas existen muchas tradiciones bien conocidas y otras no tanto, pero honestamente una que nunca entenderemos es cuando los novios probando el pastel deciden darles de comer al otro de una forma un poco brusca. En este puesto no solo es el hecho de cómo se dan el pastel el uno al otro, sino también el hecho de que la novia parece ser empujada de repente por una fuerza invisible que la tira al piso. Si no nos creen, mírenlo ustedes mismos. Siendo justos con los novios en las bodas, la verdad es que son muy pocos los accidentes ocasionados por los dueños de estas celebraciones. Y quienes generalmente son los principales causantes de estos momentos embarazosos son los padrinos, damas de honor y uno que otro invitado. Como en este caso que durante la sesión de fotos, este padrino de bodas no se le ocurrió una mejor idea que colgarse de una lámpara claramente frágil que terminó rompiéndose y tirándolo al suelo al pobre sujeto. Si ya vimos que una cargada de caballito normal no terminó nada bien, ¿qué les hizo pensar a este padrino y a esta dama que un caballito invertido sería diferente? Podemos ver que al inicio todo va súper bien hasta que el peso vence a la señorita y terminan ambos en el suelo. Si ponemos atención podemos notar que incluso el vestido de la dama resultó herido. Olvidando por un minuto lo que les dijimos de que los accidentes no siempre son culpa propiamente de los novios, les presentamos este puesto. Ya que aquí no hay ningún otro culpable más que la novia, quien intentando bajar las gradas hacia la recepción de su boda, accidentalmente se rodó literalmente todas las gradas hasta llegar al piso. Lo más importante y sorprendente es que al final no se hizo ningún daño. La importancia del desayuno cuando vas a realizar alguna actividad física o estar parado por demasiado tiempo es de vital importancia. ¿No nos creen? Bueno pues en el siguiente puesto podemos apreciar como un pobre padrino se desmaya en media misa de matrimonio. Lo más gracioso es darse cuenta de dos cosas, la primera es que nadie se dio cuenta hasta que lo vieron en el piso, y la segunda es que no solo cayó al piso, sino que fueron algunas gradas de altura. Todas las personas que tengan planes de casarse saben que la propuesta es igual o más importante incluso que la boda misma. Porque ¿Quién no ha soñado con que alguien decida compartir el resto de su vida contigo? En este puesto tenemos una propuesta que tardó algo más de lo esperado, ya que el novio estuvo de rodillas algunos segundos que seguramente se hicieron como años antes de que su futura esposa tan siquiera se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo. Ya dejamos claro no solo en este video sino también a lo largo de esta serie en el canal que ninguna cargada realizada durante una boda ha terminado del todo bien. Y haciendo honor a esta ley de las cargadas, en este puesto podemos ver como los invitados avientan felizmente al novio por los aires hasta que accidentalmente lo tiran sobre otro invitado quien lastimosamente recibió la peor parte. Ya que las partes privadas del novio terminaron por unos cuantos segundos en su rostro. Sumado a eso el recién casado salió ileso mientras que el invitado terminó en el piso. Los juegos o coreografías se han vuelto realmente comunes en los últimos años durante las bodas. Sin embargo, creemos que en esta boda la danza tuvo un toque algo exótico ya que los pasos que realizaron fueron algo extraños. Ya que dentro de la lista de pasos estaban algunos como menear la cadera, chocar los cinco en el aire y algunos cuantos pasos prohibidos más. En defensa de las bailarinas, esta coreografía parecía ser improvisada por el maestro de ceremonias. Y listo Dreamers, ha sido suficiente por el día de hoy. Ya que no queremos que se despechen de casarse o ya no hagan cosas atrevidas en las bodas debido a este video. Y si lo hacen y ocurre alguno que otro fail, nos encantaría verlo e incluso ponerlo en esta serie que tanto les gusta. No olvides seguir nuestros canales secundarios, suscribirte, comentar tu anécdota divertida en alguna boda y dejar tu mega like. Activa la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones y como siempre fue un placer Dreamers y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós.